¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal, nos volvemos a encontrar y sí, como se los habíamos anticipado en el vídeo anterior, les vamos a traer sí la apertura de esta cajita de Speed Duel, Street of Battle of City, la cual trae muchas cartas de coleccionismo, de cómo se llamará esto, de cositas retro para todos aquellos que crecieron con Yu-Gi-Oh! desde sus inicios, ahora vienen en versión Speed Duel, en secretas, ustedes ya las han visto y vamos a traer no una sino doble apertura de esta caja que es muy recomendable a compra, antes que nada sí se recomienda para aquellos que les gusta la parte del coleccionismo, muy recomendable a compra porque vienen en estas tarjetas secretas de estilo versión Speed Duel que son muy bonitas, entonces sí es recomendable a compra, sí, entonces váyanse consiguiendo las suyas para que vean, aquí les vamos a enseñar que viene detalladamente rápido en una caja y a la otra la vamos a hacer más rápido, entonces como se los anticipamos, sí, aquí queremos muchas aperturas y se las vamos a estar trayendo porque gracias a ustedes este canal sigue creciendo y les agradecemos mucho que se sigan suscribiendo y que compartan nuestros videos y lo más importante que comenten porque si los tomamos en cuenta aquí entonces sin más que mencionar vamos a poseer con la apertura vamos a retirar el sello para que ustedes vean que efectivamente viene completamente sellada, no va a haber truco, nada entonces ya le quitamos el primero fuera el primero, vamos con el segundo que sale aquí vienen los magos de arcana, viene la abeja reina, viene el pescador legendario, viene el mago oscuro clásico que ya tenía rato que no venía en esa forma viene slifer, viene mago oscura, vienen los goblin, viene el red ice, viene el con boca al cráneo, viene surtido de todo, 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 todo lo clásico viene en esta cajita no vamos a mencionar que queremos que nos salga porque siempre tenemos la mala fortuna de que no nos sale y por lo regular casi siempre así pasa con aquellos que hacen aperturas entonces hoy no vamos a mencionar absolutamente nada de lo que queremos que nos salga pero pues vamos a ver si tenemos buen pool de cartas no nos está permitiendo abrir de la manera sencilla entonces la voy a tener que quitar un poco para poder abrirla denme un momentito para que ya la puedan ver todos ustedes ya la estamos retirando todo el papel que se quedó fregado entonces ya la retiramos y que creen que no se deja entonces vamos un poquito más rápido ahí está esperamos que sea porque la suerte está de nuestro lado y no quiere que no nos quieren salir las buenas tardes ya no nos falta un poquito más disculpen estas fallas técnicas pero ya creo que ya por fin lo logramos regresa aquí a cámara entonces sí y me parece que solamente nos queda acá y hay que retirar un poco estas aperturas pero me gusta que sean en vivo para que vean que está complicado abrir esta cajita ya casi queda y creo que ya ya por fin ya pudimos después de una larga larga osadía aquí está aquí vienen nuestras promos y aparece un dark uy a ver esperemos que viene ahí vamos a dejarlo rápido al final vamos a ver que contienen estas cajitas estas cajitas contienen las skills o las habilidades aquí vienen vienen los mazos de red eyes viene el del mago oscuro el del pescador legendario y vienen otros más ahorita ya nos vamos a abrir y ustedes ya los han visto para ver aquí vienen miren aquí vienen el deck todo lo que viene el deck del mago del guerrero umi del insecto del ginson cartas raras otros del mago y el smile y acá viene lo que nos puede tocar entonces para no hacerlo tan tedioso vamos a proceder con la apertura de estas de las promos que son las que nos interesan entonces vamos a retirarle el plastiquito para ver qué tal nos va si obtenemos suerte o seguimos con la sal esperemos quitarnos la sal un poco y que nos las quitemos completamente para las mega team que se las vamos a tener a todos ustedes y va a ser un case completo entonces para que se sigan suscribiendo activen las notificaciones para que les avise y nos estén siguiendo aquí tiene un pequeño raspón pero bueno es parte de es el mago escudo de arcana muy bonito tenemos a el slifer de skype dragon igual en su versión speed duel seguimos con la mágica que es la night bee se ve muy bonita entonces continuamos con la criatura squad que dice que cualquier jugador puede intercambiar un monstruo que controle entonces esto es más para formato edison continuamos con la trampa whisper ruin seguimos de un monstruo que viene siendo el kiko de ghost destruye continuamos con otra trampa dustornado en esta raza secreta y finalizamos con el dark magician el mago oscuro en clásico se ve muy bonito este me hacía falta para la colección yo les recuerdo que esto es para los coleccionistas y en secreto aquí está speed duel muy muy bonito entonces fue un sobre regular un sobre promo regular pero pues ya no salió el mago oscuro uno de los que se van a estar buscando en esta rareza entonces esto es lo que nos tocó de promos en la primera cajita lo más destacable y vamos rápidamente con la segunda la segunda a ver si se compone un poquito mejor aquí está entonces vámonos rápido porque tuvimos muchas dificultades con esta cajita recordarles que como les comenté si conviene que la adquieran porque tienen cartas muy 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 buenas y aparte se están jugando en el formato Edison eso es importante mencionar y están foliadas algo algo muy 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 importante que va a hacer que tu deck obviamente busque entonces si ves tu cajita adquiérela porque pues si es recomendable a comprar aquí ya estamos retirando más fácilmente el sello ahí está ya no nos falta un cachito y ya está esta estuvo más fácil que la anterior pero contiene lo mismo solamente lo que cambia van a ser los promos entonces vámonos con los promos para finalizar este video y agradecerles nuevamente a ustedes sus suscripciones sus comentarios y que dejen su like ya que eso es importante para que nosotros sigamos trayendo estos productos para todos ustedes aquí ya no pude salvar el sobre ya se rompió completamente ni hablar entonces de cajón siempre van a venir el mago oscuro de arcana y slifer algo bueno porque pues el mago oscuro de arcana es muy bonito uy aquí tenemos el red ice ya viene el red ice black dragon en versión speed duel también muy muy bonita carta seguimos con la minecrush esta yo creo que se va a jugar en el avanzado en el meta ya que combinado con alguna otra carta va a poder hacer de las suyas entonces esta promete que se va a estar jugando en el metajuego seguimos con night view igual esta nos acaba de saber tenemos el exchange exchange carta que a lo mejor en edison se va a jugar y tenemos el pescador legendario y uy a ver es una es un esperemos que sea la maga oscura de legendario fisherman ahí está carta icónica de joy willer y es oh si aquí está perfecto la dark magician girl nos ha salido en speed duel que bonita esta también va a ser de las más 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 buscadas entonces muy importante que la consigan porque ahorita va a estar a precio accesible pero después se va a ir muy 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 alto entonces aquí está para que ustedes la vean ya tenemos las cartas icónicas de joy y de yugi la maga el red ice y nuestro mago oscuro vean nada más muy muy bonitas cartas de las mejores que nos pudieron haber salido ajo nos faltó el convocal cráneo pero muy muy buen pull esta segunda cajita muy buena muy muy buena vamos a ponerle su micita porque lo vale lo amerita entonces aquí está para que la vuelvan a ver y con esto acabaríamos este unboxing que les traemos a todos ustedes dejen sus comentarios y recuerden que próximamente vamos a traer megatim 2023 todo un case para todos ustedes entonces yo los dejo y nos vemos en ese próximo video un saludo un saludo y un saludo